No me considero ningún experto en rampas, pero esa es pequeñísima, pero he construido alguna con el paso de los años, la he construido en distintos periodos de mi vida para distintos propósitos y hoy día vamos a hablar un poco sobre lo que he aprendido. Vamos a partir por esta pequeña enana que en realidad en tamaño esta rampa es realmente pequeña, la bicicleta no cabe arriba, entra primero la rueda delantera mientras la trasera todavía sigue en el piso, funciona bien a bajas velocidades para hacer algunas cosas, pero una vez que empieza a sumar más velocidad se siente más como chocar con una cuneta que saltar en una rampa. Y la construcción de esta cosa es ultra simple, la curvatura se la di con un palo, y los refuerzos son 1x2 por el lado de abajo, el último 1x2 está puesto plano para que le dé el mayor soporte a estas planchas de terciado, que son de 9 milímetros. Esta rampa no pesa nada, es realmente liviana. De largo tiene, voy a contar hasta la punta, no hasta acá porque esto es soporte para que no se levante. Son 82 centímetros, altura 23, 23 y medio. Y como les decía, esta curvatura la hice doblando un palo y marcando una línea. Nunca trabajé con radios, pero vamos a tratar de sacarle el radio. Nope. Casi. Eso sería bastante aproximado a la curvatura que tiene, un poquito menos, o sea un poquito más. Desde acá. Esto funciona bastante bien. Y esto es... 1,60m. 1,60m. Esa medida significa que si te pones 90 grados donde empieza la rampa y clavas un palito, o un cordelito, o lo que quieras. El radio que te da desde acá debería ser muy parecido al que tiene mi rampa en este minuto. Desde el momento en que la diseñé. Que fue... Esta rampa la tengo... Esta rampa la construí cuando todavía... Cuando ya había empezado el canal. Es la misma rampa que ocupamos por banear. En ese video que hicimos con el Eric y el Andrés. Que dimos pena. Pero... Me ha enseñado más de una cosa y... Ha andado bien. Así es que... Ahora nos vamos a pasar una rampa más grande. Ahora vamos a hablar exactamente sobre la rampa que ya no está acá. Me la llevé para otro lugar y ya les voy a mostrar a dónde la puse. ¡Tadá! Esta rampita. Esta creo que fue de las primeras rampas que hice. Y... Y sí, hace poco se me ocurrió ponerla acá. Con una toma de vuelo muy corta. Son como 20 metros para pedalear. Es una lástima no poder llegar más fuerte. Y la puse contra esta otra rampa. Que es una... Esta es una rampa para subir máquinas a los carros. Y... Dio la coincidencia de que tenía exactamente la misma altura que mi rampita. Habiéndola tenido tanto daño... La verdad no sé cómo no se me ocurrió ponerla acá antes. Pero quería empezar a practicar un nuevo truco. Y la caída que estaba al otro lado no me estaba sirviendo porque esta rampa queda muy chica. Esta caída no era mi primera preferencia porque de hecho es bastante peligrosa. Estas cosas las de ayer se acaban antes de haberme puesto a saltar. Estos tubos de acá de fierro tampoco... Pero aquí hace un par de días estaba probando hacer 180 y 360 con la trade. En una rampa que sabía que no se iba a mover de lado a lado. Y que me iba a dar un poco más de tiempo en el aire para tratar de caerlo. Esa sesión fue bastante divertida pero estamos hablando sobre... La rampa. El déficit atencional me tiene mal. Esta rampa tiene... Un metro dieciséis de altura. Y dos metros treinta de la... Bueno, hasta acá tengo dos metros quince. Hasta acá tengo dos metros cuarenta aproximadamente. En dos metros cuarenta es donde debería terminar la rampa en realidad. Esta rampa ya es mucho más cómoda porque es más ancha, es más pesada. Y cabe la bicicleta entera antes de hacer el rechazo. En esta parte de la rampa tú vas comprimido. Y el rechazo lo vas poniendo por acá arriba. No hay mucha posibilidad de que se mueva a menos que hagas un backflip. Y cosa que me pasó varias veces es que la presión que le hacía en la punta era demasiada. Y la rampa se levantaba. Aquí no pasaría pero aquí no lo quiero tirar así es que... Ese truco me dan ganas de hacerlo solamente cuando las condiciones son óptimas. Como les decía esta es una de las primeras rampas que hice. Y de hecho no la hice pensando tanto en mountain bike. Sino en la cantidad de estupideces que podía hacer con ella. Y hicimos bastante idioteses con esta rampita. Ese es el motivo por el que tiene un tubo de PVC acá arriba. Acá pasaba una piola. Y a lo lejos había una moto de agua que nos remolcaba mientras había alguien al otro lado del sistema con una rueda o sacachucha les decimos nosotros. Vamos a sacarle el radio. El radio... Esta rampa no quedó tan vaca. Si se fijan... Me subo, me bajo. La curvatura podría haber quedado mucho más pronunciada. Y habría quedado como una rampa mucho más rica porque a pesar de que no es tan grande. Para que se sienta y que te tira lejos tenéis que entrar súper fuerte. Esta pobre ya está en la última pero la quiero reciclar. Entonces esta rampa voy a quedar lejos. Oh, esto no. Necesito un palo. ¿Cuánto tiene? No. No. Este tubo es muy largo. No se está tincando. Oh, este tubo es exactamente el radio. Este tubo tiene 3 metros 10. Sí. Describe bastante bien la cuerda que tiene la rampa. Estos deben ser palos de 2x2 no cepillados. Que han aguantado un montón. En estas rampas que son más altas ya se va necesitando un travesaño. Para que ayuden con el movimiento de lado a lado. Y sobre esto teníamos 9 milímetros de terciado también. Pero esta vez puestos a lo largo. Que funciona bien porque la curvatura es más suave y el terciado es capaz de doblarse. Aquí en todo caso se ve como se está levantando todo pero... Pero... Aún aguanta. Yo creo que esta la vamos a reciclar. La vamos a pegar una buena lijada acá. Y veremos que pasa con ella en el futuro. A ver si se está cayendo a pedazos. No han aguantado ese panal incluso. Estaba la patata wea abajo. Y tenemos que sacar este tubo EPC porque... Creo que esas locuras de andar tirando a la gente volando por los aires quedaron en el pasado. O no. O no. Un saltito aunque sea muy... Muy tranquilo. No me doy con los fierros. Me voy a dar con el tubo EPC. Voy a pedalear todo lo que va. Que no es mucho. Con los 3 metros 10 se siente una curvatura de una rampa que te va a tirar volando más lejos que alto. Y más para mandar volando una bicicleta de descenso que para estar haciendo truco en una bicicleta de dirt o slopestyle. Esa es la velocidad que he estado ocupando. No es nada emocionante pero... El objetivo de este salto era aprender a hacer 360. No sé andar para atrás. Comparado con la otra rampita, esta rampa probablemente no tiene la cantidad de saltos que tiene la otra. Pero por el simple hecho de que para ponerla en algún lado necesita una caída grande. Y eso no siempre lo encuentras. Si se fijan, la bicicleta ahora se ve pequeña comparada con la rampa. En comparación a la pequeña que vimos antes. Así es que... Aún así a esta rampa le tengo un cariño brutal porque lo comió y lo bailaba con ella. No me lo quita nadie. La tengo hace demasiado tiempo. De hecho... Esta de hecho fue como la inspiración para hacer la rampa que fue un poco más grande. Que se la voy a mostrar luego. Y... No me puedo quejar. Lo hemos pasado bien juntos. Son solo unos personajes esos. Aquí está la otra no tan mini rampa. Esta es... Es... Casi el doble que la otra. Pero prácticamente es del mismo largo. Esta rampa de... Esta rampa fue hecha en... Esta rampa probablemente la hice sin pensar mucho porque... Sé en más alta. Pero... Si se fijan, la bicicleta aún no cabe. Mientras la rueda delantera ya salió, la trasera sigue en la tierra. Cuando esto pasa, se da la gran posibilidad de que la rampa se mueva cuando tú sales volando. Y me pasó. Porque con estas dos rampas... En este salto, en este puntículo de tierra acá atrás, estuve tratando de hacer 180 y 360. Y las rampas se movían para todos lados. Tanto que... Tanto que terminé imitando esa rampa, pero en la tierra. Así es que esto fue una construcción de un saltito de tierra que hicimos hace poco. Y si se fijan, son prácticamente igual. Solo que este no se mueve y este tiene una transición mucho más suave. Esta... Esta transición de acá, que aparte está rota ahí, es bastante bruta para la rampita. Se podría haber hecho unos 20 centímetros más largas con esa transición y habría sido perfecta. Pero no se hizo. Así es que lo hice en tierra. Me quedó así con la pala y quedó casi igual que esta. Y este saltito que... Quería hacer un tutorial de cómo hacer un salto, algo por el estilo. Pero parece que no va a poder ser porque... No nos queda tiempo y este era un salto para tirar trucos. Si se fijan ahí, caí a mi rueda trasera y desmoroné toda la caída. Pero no destruí mi rueda trasera y tampoco destruí mis tobillos. Aunque los destruí ahí en la otra rampa, pero... ¡Ah, me pegué! No era la misma parte que antes. Las medidas de esta rampa... Eh... Parten así. Tiene 45 centímetros de altura. Y aproximadamente 100 de largo. Para que esta rampa hubiese quedado rica, yo la habría hecho unos 120 de largo. Y creo que 120. Es... Es acá. Y es más o menos el mínimo para que la bicicleta entre entera en la rampa. Si quieres estar en el lado seguro con una rampa súper estable. Si la haces de 1,50 de largo. Probablemente la puedas levantar 10 o 15 centímetros más. Y te quedaría una rampa de 50 por 1 metro 50. Yo creo que esas van a ser las medidas para el próximo proyecto de rampa. Porque esta pasó toda su vida a la intemperie y está en este estado. Nunca me preocupé de ella y cuando empezamos a hacer 180, 360, la terminamos de destruir. La construcción es la misma en todas las rampas de hecho. Lo único que varía es el grosor de estos palos. Y esta claramente se nota que son puros parches de terciado para completarla. Ahora si estamos un poco motivados podemos ver la diferencia entre cómo tira una y la otra. Esa es la rampa chiquitita. La rampa grande se sintió peor que la chica. Tiene casi el doble de altura y es mucho más chata. Así es que me hace sentido que se sienta mal. Veamos cómo funciona a bajas velocidades. Definitivamente la forma que tiene no me gusta nada. No le sacamos el radio. El radio debe ser horrible. De hecho no partimos 90 grados. Partimos así. Esto es... Ahora el logímetro yo creo que está justo acá. Y la chunté bastante. Topa en algunas partes de la rampa porque la rampa está llena de cototos. Pero tenemos 2 metros 10, 2 metros 15 en realidad. Para una rampa que mide 100 centímetros de largo no tiene ni un sentido. Esta... Como les decía, no sé en qué estaba pensando cuando hice esta rampa. Ni en términos de construcción. Ni en términos de diseño. Así es que... Una de las cosas más divertidas que tienen en esta rampa es que se pueden transportar sin problema. Las puede llevar en la bicicleta casi que en la espalda. De hecho... La pequeña ahí le hicimos unos hoyitos en los costados. Justo ahí para que Andrés Jorquera la llevara en su espalda. Así es que... Sí. Son muy fáciles de transportar. Y el fin de este tour nos lleva a la rampa más grande que he hecho. El tamaño de esta rampa se empieza a notar cuando le ponen una bicicleta al lado. Ya se ve bastante más pequeña en comparación con la estructura. Y en términos de dimensiones tenemos... Un metro setenta de altura. No es menor. Yo mido un ochenta y seis sin casco. Y de largo tenemos... Tres metros cuarenta. El tener una rampa de este tamaño no solamente tiene la ventaja de que te dejas volando mucho más alto y puedes tener más tiempo en el aire. Si no que cuando la bicicleta entra, ya en la base está completamente arriba de la rampa. Y de aquí para arriba empieza tu rechazo y todo lo que quieras hacer. Si es que no vas a hacer un backflip... Mi problema con esta rampa son los backflips. Y eso me pasó un montón de veces y creo que uno de los motivos por los que esta rampa... Muchas veces tira bien, pero a veces no tira perfecto y se pone mañosa en muchos intentos. Puede ser mi culpa o puede ser que la rampa se mueva un poco cada vez que salto. Aún así, de todas las rampas que les he mostrado, es la más bacán. Es la que te deja volando más alto y... Y volar más alto significa pasarlo mejor. Y pasarlo mejor significa que te vas a estar tirando la cantidad de veces que sea necesaria. A pesar de que tengáis que pedalear desde allá. Para poder poner esta rampa acá tuve que hacer esa otra toma de vuelo ahí al fondo. Pedalear todo este plano y vean, se los puedo mostrar. Acabo de revisar la toma de recién y sí, tenía razón. Esta cosa, cada vez que salto, sin siquiera hacer mucha presión, se levanta. Y a pesar de que es poco lo que se mueve, hace que los saltos dejen de ser consistentes. Así es que la reparación rápida para esta rampa sería extender la base. Nuevamente, igual que con la otra rampa. O volarle la cabeza y dejarla un poco más baja. No sé realmente qué voy a hacer con ella todavía, pero la quiero enchular. Porque la cantidad de material que hay acá en madera no es menor. Creo que hacer una rampa como la otra que les mostré, o este estilo, sale como 80.000 pesos. Entonces, más que perder todo esto, prefiero hacerle una manito de gato y dejarla funcionando de nuevo. Lo mejor posible y preocuparme de no dejarla en la intemperie de tanto tiempo. De pasado, voy a pedirle a mis perros que no se la coman, por favor. Ese... Ese me sacó volando, chueco. Está muy pesada la buena de repente. Vamos a ver qué radio tiene. Esta rampa siempre la he armado poniendo un palo en el piso. Fletándonos y marcando la línea. Así es que vamos a ver si es que tiene algún radio en específico. Es más que esto también. Es más que esto también. Por acá. Esto se ve bastante parecido. Son... El radio de esta rampa son... Ahí lo ven. El radio de esta rampa son 4 metros. Todas las dimensiones de esta rampa son mucho más de lo que pensaba. Todas las medidas de esta rampa en realidad me han impresionado un poco. Porque nunca la había medido, nunca la había dimensionado y... Y es más de lo que yo pensaba. Esta, la estructura es... Es un poco más robusta que todo el resto. Porque tiene... Los extensores. Tiene... Los extensores de ahí arriba también. El travesaño para que no aflecte de lado a lado. Y... Mucho más travesaño. En toda la estructura. Son... En esos tiempos no tenía ni una de las herramientas que tengo ahora. Y... Y la armamos a capela con serrucho y creo que... La herramienta eléctrica que ocupamos fue una pura sierra circular y nada más. Podrán adivinar la cantidad de palos que cortamos con un serrucho pero... Y mira esta también tiene un poco de vida acá adentro. Cáchate. Todos tienen panales. Las rampas son excelentes panales. Voy a poner un... Y me voy a transformar en un apicultor. Así es que eso fue todo por el video sobre las rampas que he construido con el pasar del tiempo a lo largo de mi vida. Con distintos propósitos. Peladas de cable. Objetivos. Y... Locura por el estilo. Construir una de estas rampas realmente no tiene mucha ciencia. Es tener los materiales. Las ganas de cortar. Y... Tratar de darle forma rápidamente a lo que sea que quieras hacer. Esto sigue siendo terciado de 9 milímetros. Es flexible. Es simple. Este tuve el único problema de que acá arriba se me descascaró. Porque... Venía como fallado de fábrica. Pero... Estaba saltando normalmente justo por acá al lado. Así es que... Así es que eso es todo por este video de rampas. Y algunos saltos y peladas de cable. Espero que les haya servido. Espero que... Alguien se motive a armarse una de estas cositas. Porque... Aprendí un montón. Sobre todo de técnicas de salto. Y lo único que me queda por decir es que si te gustó este video. Dale un like. Si tienes algún amigo motivado que le gustaría construir una de estas cosas. Compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!